La noche ahora es una de las actividades más emblemáticas del directorio juvenil. Es la fiesta más grande que hacemos como jóvenes de origen palestino, de origen árabe. Es una fiesta que nos enorgullece mucho porque viene mucha, mucha cantidad de gente. Es una fiesta donde la gente viene por la música árabe, donde todos nos encontramos como comunidad, con nuestras tradiciones y lo pasamos bien. Pero esta tiene un significado aún más especial porque la estamos haciendo en beneficio del básquetbol del club, que está en primera división, para apoyarlo en eso, y del documental Cuatro Colores. Entonces esperamos que las ganancias que tengamos con esta actividad, ir en beneficio de esas dos actividades, de esas dos iniciativas tan loables de nuestra comunidad. Estamos muy agradecidos porque el Club Deportivo Palestino, junto al directorio juvenil y varias organizaciones palestinas, nos invitaron a ser parte de esta fiesta para poder recaudar fondos para el documental Cuatro Colores. Parte de los fondos que se recaudan en esta fiesta van para nosotros y además, poco a poco, con las donaciones de todas las personas, vamos a poder terminar este documental. Está todo muy bonito, muchos paisanos, toda la familia junta, hartos palestinos, hartos chilenos, harta colectividad. Me parece genial que venga la gente, que la verdad que esté todo muy bonito, que tengamos la orquesta árabe, que haya shawarma, que haya de todo, que los primos se junten, las primas vengan, que todo el mundo se incluye, venga al club bien seguido, es muy bueno. Me encanta la cultura árabe, tengo muchos amigos árabes, así que me invitaron, de aquí estamos, apoyando la cultura y siempre grandes los árabes, 100%. Yo dejo a todas las paisanas que no vienen y paisanos también a la noche árabe que vengan porque son muy buenas y están muy bien organizadas. Vale la pena venir, ya no solamente por pasarla bien, sino que interactuar y compartir con el resto, eso no cabe duda que es lo más importante y rico. Eso nos nutre a nosotros como paisanos, ya que también traspasamos al llegar a Viña, cómo la basamos, con quién compartimos y también masificar la causa palestina. Me parece bien que el directorio está haciendo este tipo de eventos porque uno, hace que más socios se unan al club y dos, genera un ambiente agradable, o sea, aparte del sufrimiento palestino, aparte de todo lo que está pasando allá, esto nos hace olvidar un poco y nos hace pasar un grato momento junto a todos los primos. O sea, me encuentro muy bien que lo esté haciendo el directorio. Agradezco al directorio juvenil por realizar este tipo de fiesta en el club palestino cada dos meses o tres meses. Invito a toda la gente aquí a participar y que vengan siempre a la noche árabe. Qué bueno que tenemos también una orquesta árabe en vivo, en Chawerma, que está la cultura y que la juventud árabe está reuniendo cada día más aquí en el club. Bueno, hoy día estamos participando en la fiesta de la noche árabe del directorio juvenil. Somos Tawil, un food truck de Chawarma maravilloso. Muy bueno. Bueno, tenemos Chawarma, Chawarma mixto de carne y pollo, que tiene una salada que se llama Tapule, tiene salsa árabe, a base de yogur natural con sésamo, pepino, muy, muy bueno. Y también tenemos falafel, que es un frito que se prepara a base de garbanzo. Yo vengo de Pucón y la verdad que la noche árabe para mí es esencial porque se junta toda la colonia árabe. Puedes conocer la cultura, las comidas, las costumbres. Y no, la verdad que es impresionante, vale la pena venir. Bueno, yo lo encuentro en una fiesta muy bonita, donde se junta el espíritu y la felicidad de todos los paisanos. La paisana muy linda, los paisanos también. Muy linda esta fiesta que se hace. Encuentro que está muy bien, creo que es una instancia para juntar a los jóvenes de la comunidad y no solo los que son árabes, sino también que gente que es externa se encuentre también con lo que es la cultura. Quiero felicitar al directorio juvenil porque realmente la organización es muy buena y creo que es una muy buena instancia para que los jóvenes palestinos se reúnan y también para los que no vienen tanto al estadio, para que puedan venir, puedan conocer lo que se hace acá, porque en realidad acá del Club Palestino se hace cosas muy grandes y muy bonitas. Gracias.